Pero bueno, en líneas generales, yo estoy encantado con los libros. Esto es un sueño. Le dije al doctor que voy a hablarles. ¿Cuánto tiempo tengo? El que sea. Voy a hablarles un poco de este sueño. Hay un libro de secundaria que soñaron con asaltar el cielo. Así lo le pusimos de título al capítulo. No sé si ya por ahí lo hayan ojeado. Les pido por favor que vayan y ojen ese libro. El libro del maestro de secundaria. Si me quieren juzgar o quieren juzgar el proyecto de la dirección por un libro, ese es el libro. Ese es el que nos sentimos más orgullosos porque es ahí donde se encapsula todo lo que queríamos hacer. La lectura, un poco como si fuera Rayuela, sería el libro de la fase 6, después 3, 4 y 5. Esa sería como el orden. Como uno esperaría la lectura. Cada uno va a leer. Los libros son una provocación. Los libros del maestro. No son sin recetas. Entonces no hay una lectura. No está marcada. Leas el capítulo 1 o 2. Ustedes pueden ir saltando como sea. Son provocaciones, aunque a veces me lo critiquen de lo que digo. Sí, son provocaciones al magisterio para regresar al análisis pedagógico básico que debe ser de nuestra función de a qué vamos a la escuela. ¿Por qué educamos como educamos? ¿Por qué evaluamos como evaluamos? ¿Cuál es el rumbo de la educación en cuestión mexicana, en cuestión a nuestros territorios? Esa es la intención de los libros del maestro. Entonces les decía, uno de esos capítulos de los más, digamos, que van a ser más criticados es ese, el asalto al cielo. Soñamos con asaltar al cielo, asaltar el cielo. Pero los que saben, pues, la Liga 23 de septiembre, los años 30, en el 34, para ser más exacto, en Culiacán, hacen un acto para tratar de detener este armamento. Y, pues, bueno, se ve frustrado, hay múltiples, el Estado actúa con total violencia y asesinan a ferrocarrileros, a obreros, a campesinos, a maestros. Y, bueno, hicimos un recuento ahí histórico de lo que sucedió en las luchas magisteriales. Y con ese ánimo de los sueños de una utopía, se fueron construyendo los libros del maestro. Y les voy a hablar un poco de ese origen. Cuando llegamos aquí a Tlaxcala, hace un par de años, para reflexionar sobre cómo debían hacer los cambios en la cuestión educativa, cómo estábamos y hacia dónde queríamos ir, justo para crear un plan de estudios, un modelo educativo diferente, los maestros participaron de manera extraordinaria y había unos puntos que se colocaron en la mesa. Y uno era la cuestión de la desconfianza, lo que después se llamó reivindicación magisterial, que ya venía en la legislación desde el 19, venían impulsándolo, y que era toda una lucha desde los años 20 para acá, y que sin duda en los dos últimos sexenios, con el ataque que se hace a todos los maestros, a todos nosotros, haciéndonos ver como los culpables del atraso educativo, de no lograr la calidad educativa, pues estaba ahí en la cuestión en la mesa. Y eso, cuando empieza a salir el tema en las asambleas, de la desconfianza que se tenía en el magisterio, en los múltiples niveles, tanto en el social, como en el administrativo, como en el mismo académico, de cómo puede ser que un maestro frente a grupo de primaria, yo inicié como maestro de secundaria, fui maestro de secundaria un par de años, y después en media superior, porque vengo del lado de las licenciaturas, o sea, soy licenciado en letras, entré como profesor en secundaria en escuelas privadas, fue como inicié mi trabajo como maestro, después en educación media habré pasado ocho o nueve años como educación media, hasta que por fin me dieron mi primera clave, recuerdo mucho en la Coleman, en una preparatoria federal, logré mi primer contrato definitivo, el primero creo que firmaba a todos los demás, ustedes lo conocerán, contratos así de mano, sin prestaciones ni nada, nada más por honorarios en las escuelas privadas, y después tuve el gusto, ahora soy profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, desde hace diez años ya estoy en esa universidad, muy contento, y me tocó a mí también vivir ese proceso de ser una pieza clave de Texcoco, es decir, como un sujeto reconocido, a ser un poco el marginado como maestro, el pobrezor, o sea, ¿a qué te dedicas? Pues soy maestro, uf, uf, la sociedad así de que, y se puede, ¿y qué tal? ¿Se come de eso? Pues no, 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 recuerdo mucho el paso de secundaria y de preparatoria, como eran escuelas privadas, las vacaciones no se nos pagaban, eran por honorarios, se acababan las clases, y había que dedicarse a otra cosa, mi padre es de la Comisión Federal de Electricidad, me enseñó el oficio, entonces, todas las vacaciones tenía que dedicarme a instalar, yo era maestro, pero tenía que instalar lo que había aprendido con mi padre, porque había que comer, y sí nos veían como los pobresores, los pobres del sistema económico, y eso, cuando hicimos las asambleas, se colocó en la mesa, de que debía reivindicarse el papel del magisterio, debía recuperarse la confianza en él, que cuando en la cuestión legislativa se decía que el Estado tiene la rectoría de la educación, esa rectoría se ejerce a través del Estado, sin duda, y el Estado son los magisterios, el magisterio que está frente a grupo, es decir, la rectoría del Estado se ejerce a través de los maestros, que son los representantes del Estado frente a la población, entendida así, lo normal sería que hubiera una autonomía profesional, donde el maestro asumiera su responsabilidad como rector de la educación, viera su contexto, su territorio, más allá del contexto, el territorio donde se encuentra, y desde ahí se generaran las políticas públicas particulares de sus necesidades. Eso fue una lucha al interior de la secretaría horrenda, horrenda, porque la institución no había sido diseñada para tenerle confianza al magisterio, sino todo lo contrario. La institución se encontraba en una total resistencia, diciéndole a nosotros, de, está bien, eres licenciado en letras hispánicas por la UAM Iztapalapa, bien, ustedes son normalistas, algunos de ustedes, otros sean licenciados, de múltiples áreas, pero en el área de la docencia, aunque seas doctor, aunque tengas títulos de posgrado, tú me tienes que comprobar año tras año que estás haciendo lo que tienes que hacer, con una desconfianza total, en el lado de la educación básica y media superior, o sea, nadie asumía que yo, aunque tuviera la experiencia en cuestión lingüística, fuera capaz de enfrentar el reto de la educación, tenía que llenar actas, boletas, planificaciones, ir a formación, porque semestre tras semestre, o año tras año, tenía que comprobarle al Estado que yo tenía la capacidad para el reto que era de dar clases. Esa desconfianza de las instituciones, pues, ha ido creciendo, y el regresar a un modelo donde la autoridad la tenga el rector de la educación, que es el magisterio frente a grupo, pues, fue complicado, muy, muy complicado, fue una lucha durísima, durísima que se dio, y cuando por fin, a días de que la hora gobernadora, la compañera, la maestra Delfina se fuera, yo me quedé muy contento, ¿no? Dos días antes, tres días antes estaba ahí el doctor, no me dejará mentir. Se publica ese plan de estudios, era para nosotros un sueño, porque aunque había cosas que habían quedado descafeinadas, o sea, no era lo que se había discutido en la asamblea, no se llegó hasta las últimas consecuencias, si sabíamos que era un cambio, una transformación, un giro de tuerca a las políticas centradas en la tecnología de la educación, centradas en una cuestión de formación de capital humano, centradas en la, digamos, en una idea gerencial de la educación, hacia un modelo diferente. Sí era un cambio ese plan de estudios. Se va la secretaria, lo firma la hora gobernadora, y llega como un balde de agua fría a la dirección, el que y ahora qué vamos a hacer, porque todas las demás unidades de la Secretaría de Educación Básica, de la subsecretaría, es relativamente sencillo adaptarse al plan de estudios, o sea, formación continua, bueno, pues ahora tiene que cambiar su formación, pero ve el plan de estudios y asume, bueno, ahora vamos por unas pedagogías activas, se recupera toda esta tradición de las pedagogías alternativas, de la pedagogía popular, pues hay que voltear a ver las normales rurales, hay que voltear a ver las escuelas integrales, las secundarias populares, o sea, hay que las prepas populares, hay que ver todos esos movimientos que se han dado a lo largo de la historia y tomar esas experiencias, pero eso no pasaba en los libros de texto, porque en los libros de texto, aunque hoy digan en los medios de comunicación, estos son libros comunistas, no nunca hubo libros comunistas, ni siquiera en época de la Unión Soviética había libros comunistas, o sea, al final se formaba dentro de un positivismo, y uno nota, uno puede ahorita ustedes descargar los libros cubanos que hay y los libros americanos, y verán que son casi idénticos, en especial en educación básica, todavía cuando ya avanzan en las especializaciones, pues hay sus materiales, que ya no son libros de texto, sino ya son libros de consulta, pues sí, ahí tienen diferencias, pero en el caso de la educación básica, los libros son idénticos, se aborda la cuestión de los contenidos de una manera fragmentada, con una visión europea, con una visión positivista, de fijar un contenido, y todavía más allá, el libro de texto ha sido una herramienta que utiliza, han utilizado los estados-nación para fijar cuál es el tipo de ciudadano que requiere ese estado-nación, los libros de básica, no es que venga todo el desarrollo del conocimiento que ha hecho la humanidad desde épocas históricas, o prehistóricas históricas, hasta la actualidad, no, eso no es así, porque no cabe, el libro de texto no es infinito, son 200, en este caso de 230 hojas, y entonces el estado, en cada una de las familias, fue seleccionando los contenidos que creía, que con esos contenidos se formaba el ciudadano ideal, y ha ido cambiando, en el caso de México, ha ido cambiando las familias, las primeras tenían un tinte muy social, la formación de un ciudadano heredero de la Revolución Mexicana, la construcción de una nación de un ciudadano que reconozca ciertos emblemas nacionales, es decir, era la formación de un ciudadano ya de un estado-nación, y después fue evolucionando, se fue tecnificando hacia un sujeto que engarzara en las necesidades industriales de este México que estaba desarrollándose. En todos los sentidos, los libros han sido prescriptivos hasta este, y ahorita lo voy a explicar. Esta es una ruptura total del libro de texto. Sí entiendo que intelectuales estén molestos, aquellos intelectuales que añoran ese estado autoritario que le dice al maestro, usted tiene que hacer esto, y se tiene que parar ahí a las siete de la mañana, bueno, ahora a las ocho, y tiene que hacer tales cosas, y me debe de entregar tales instrumentos. Sí, sí, extrañan ese estado autoritario donde el libro del libro de texto era una de las herramientas que tenía ese estado-nación para el control de la ciudadanía. Eran libros completamente prescriptivos, veamos la familia anterior, o sea, tenían tema uno, módulo uno, dos, tres, evaluación, uno, dos, tres, evaluación, dependiendo, digamos que la convivencia, ya estuviéramos en el programa dos mil diecisiete y diecinueve, dos mil once diecisiete, perdón, dependiendo la convivencia, eran tres o cuatro bloques, evaluación, y así. Y no había una manera de que el maestro dijera, bueno, es que este bloque, como que no me gusta, este me lo salto. Pues se lo podía saltar, siempre, ¿no? Podías irte hacia, volverte un paria del sistema, ¿no? Pero tenías que simular que lo hiciste. O sea, no podías decirle al supervisor, bueno, primero al director, después al supervisor, ¿sabe qué es que ese bloque no me gustó? ¿Me lo salté o lo modifiqué? No, 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 no. Tenías que simular, ¿no? Se vio todo. ¿Y dónde está su planeación? Pues aquí está. Aunque la planeación no la hayas tomado en cuenta, porque ahora sí que nos conocemos, ¿no? Este, sí, había que jugar con esos instrumentos. Ya sabía uno, viene el supervisor y me va a pedir, para nosotros de educación privada, no, bueno, eso era un martirio, porque no había un sindicato atrás que te defendiera. O sea, a ustedes todavía hay manera de enfrentar al supervisor y decir, a ver, a ver, a ver, compañero, esto es lo que estoy haciendo, esta es mi experiencia, así, asado, y había cómo defenderse, ¿no? Nosotros, desde educación privada, iba el supervisor y era un terror en la escuela, porque el supervisor te tomaba la libretita, yo que tengo mala caligrafía, siempre me, o sea, me tiemblan las manos, tengo un problema hereditario, y hasta eso me evaluaba el supervisor, se llevaba mi libreta y me decía, mal esto, mal aquello, mal tal, 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 y, pues, ¿qué hacía uno? Corría con el que le habían puesto el 10. Pues, a ver, cómo lo hizo él, ¿no? Estoy recordando, hace 18 años, que no estoy frente a grupo en secundaria, ¿no? Y era muy joven ahí, y entonces, pues, a copiar la libreta de mi colega, a copiarle para que la próxima vez que llegara el supervisor, si se llevaba mi libreta, mi planeación, pues, que regresara bien. Entonces, ¿qué de aquello que estaba en esa libreta hacía todos los días? Nada. Nada. O sea, yo llevaba mi clase, pues, dependiendo mis estudiantes. O sea, aquello era una, una, una cuestión utópica, porque cada uno de los grupos que yo tenía, tenían condiciones diferentes. O sea, y no era lo mismo dar en escuelas privadas en zonas populares, que las hay, a escuelas privadas en zonas adineradas, en donde allá, pues, como aquí, luz, este, proyector, todo lo teníamos. Y en aquellas cuestiones populares, recuerdo estar en casas adaptadas como escuelas, con sillas, así como estas, ¿no? Con mesas de cocina, tal, y ahí dábamos clases a los niños, porque los padres los llevaban a esas escuelas improvisadas, podremos decir un poquito hasta patito, ¿no? Y creían, soñando que aquella educación que les estaban dando era lo mejor posible para esos niños, ¿no? Y te decía uno, híjole, pues hay que sacar esto adelante, porque al final son estudiantes los que tenemos aquí, son niños, y pues es mi quehacer formarlos, ¿no? Para eso asumí el reto de ser maestro. Bueno, pues, en esos casos, los libros de texto, así como todos esos instrumentos que rodeaban al libro de texto y al hecho didáctico, lo pondré entre comillas, porque eso era lo que asumíamos como la didáctica en ese momento, el llenado de todos esos formatos, pues era lo que tenía uno que hacer, era lo que tocaba y jugar con ese sistema, tú me los pides, tú como que medio me pagas, pues yo simulo como que medio lo hago y hago lo que puedo en la escuela con las condiciones que hay y ahí iba adaptándose. Los libros de texto eran prescriptivos, eran normativos, no podía uno entrar en diálogo con ellos y cuando la maestra Delfina firma ese plan de estudios, todos los de la dirección nos volteábamos a ver diciendo ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diseñar unos libros de texto que cumplan la expectativa de este plan de estudios? Porque bueno, está muy padre ir de asambleas y estar un poco hasta de bravucón enfrentando a un sistema liberal, económico, a unas tecnologías de la educación y ahora sí ya me descansé. Ya. Está muy bonito enfrentar así al sistema pero ahora ¿qué vas a entrenar? ¿Cómo van a ser los libros de la nueva escuela mexicana? Y empezó la reflexión yo diría filosófica, autológica de qué es un libro de texto, cómo tendría que ser esta familia, cómo deberíamos integrarla, cómo podría ser ese giro de tuerca estos libros que apoyaran a la transformación educativa. Los vamos a ir viendo. Aquí ya tenemos alguno, me voy a ir apoyando de ellos. Vemos la primera para que la vean. Este es el corazón de la familia, los tres libros del proyecto. Este es el corazón. Este es el corazón de aquí que está territorializado. Es muy importante, era como un elemento claro. La educación no podía ser solo contextualizada. Tenía que ir un paso más allá. Y aquí el rector cuando habla de este modelo de desarrollo de capacidades, no lo he dicho, pero estoy imaginándolo. Sin duda ahí vamos a hacer ya. Nosotros no necesitamos todo abundancia, sino necesitábamos capacidades humanas. Necesitamos dar un paso más allá. Lo mismo pasaba con la contextualización. Sí, la contextualización se da, pero sigue siendo utópica. Sigue siendo una insoniación. Necesitamos aterrizarla en el territorio, que así que sea pragmático, sea real. Por eso pensábamos en una territorialización. Y decíamos, bueno, estos proyectos, ya no desde el plano subjetivo, utópico, de la contextualización, aterrizados en territorios reales, cuáles son los territorios donde se desarrolla el hecho pedagógico básico básico. Y encontrábamos tres territorios, el territorio escolar, el territorio de aula y el territorio de la comunidad. Es decir, dentro del aula, fuera del aula, al interior de la escuela y fuera de la escuela. Entonces, todos estos proyectos que están ahí, cada uno de ellos está pensando en territorios diferentes. ¿Están hechos de manera progresiva? No. No, no, porque se convertiría en un texto restrictivo. ¿Los proyectos abordan todos los contenidos de los programas sintéticos? Sí, sí los abordan. ¿En qué orden? Sí los es, pero no te los voy a decir. Se abordan todos, pero necesitas tú encontrarlos, porque no estoy en tu territorio. Necesitas tú verlos, leerlos y empezar a ver cómo estos proyectos pueden encajar en el territorio donde te encuentras, bajo las condiciones que se le dan en tu aula. ¿Van a encajar? Al ciento por ciento no, es casi imposible. Habrá algunos que encajen porque coincidan con, por ejemplo, aquí con las compañías que son innovadoras, pues cada una de ellas pensó su proyecto desde las condiciones que han vivido históricamente. y desde ahí están enseñados ya algunos que compartan las mismas condiciones se verán reflejados en esa propuesta, pero no todos, no todos, porque las condiciones cambian. De hecho, la misma compañera, cuando ella intente desarrollar su proyecto, habrá que adaptarlo, porque ella lo pensó en un cierto salón, recordando a través de cultura, de herencia, lo que sucedió, pero resulta que ahora lo que está enfrentando es diferente, porque cambió el momento histórico. Entonces, habrá que adaptarlo. Pues eso mismo pasará para todos nosotros. ¿En qué orden? Tampoco no lo sé, no lo sabemos, porque eso va a ser parte de lo que sería una planeación de ustedes, de su plano analítico, ya de un proceso de análisis, de un proceso crítico, donde se toman decisiones. Entonces, les digo, estos son los tres libros, son el corazón donde de toda la familia de don Ferlán para que veamos. Hay cambios con la cuestión de los libros de antes y ahora, esto lo digo tan solo para porque necesito un contento de él. Esta era la hoja legal, si la acercamos, aquí están los autores. Estos son los autores del libro de fe. Ah, están en este caso Dolores Amira, Diana, María Teresa, Diana María Teresa, o sea, uno era Dolores Amira, la otra, Diana María Teresa, Marina Cris Cauros, algo así, y Alma Cedia, cuatro personas. Cuatro personas fueron las autoras de estudio. Ahora vemos los nuestros, los de esa nueva familia. Bueno, estos son los que coordinaron, estos solo hicieron cuestión de coordinación. ¿Qué coordinaban? Pues con las instituciones, en este caso del secretario, le hablábamos y hoy está participando la compañera tal, habrá manera que la liberen de sus horas. La compañera nos decía estoy haciendo esto, me ayudan a contar. Hacía la coordinación, coordinábamos a ellos con los amistas, con especialistas, con los ilustradores, ellos entregaban el documento, lo coordinábamos para que fuera el área editorial, el área editorial terminaba el maquetado, había que regresarlo para que vieran ciertas pruebas, pues estas personas iban y las entregaban. No sé si esto es cuestión solo coordinación. Los autores están aquí, no los voy a leer todos, ¿no? Porque ya vieron que esto es inverscambio. Aquí, aquí y aquí, dependiendo del campo o el antiguo. Ese es el gran cambio, es una cuestión de ruptura. Y si lo vemos desde cuestión de ciencia social o ciencia política, para romper con lo que era, abrir un libro de texto, había que generar una estrategia, un pensamiento de ruptura que cambiara. Y uno de los elementos que nos sirvió para eso es, este libro de texto no podía quedar en manos de solo unas cuantas personas, tenía que abrirse. Y si un tema que se había colocado en las asambleas era la reivindicación del magisterio, y si es verdad que el magisterio es el que ejerce la rectoría del Estado, pues tenía que ser también rector del libro de texto. Y ahí está la prueba de que así fue. Los libros de texto no los escribieron dos, tres personas, no lo hicieron, cientos de maestros en todo el país, y fueron ilustrados por miles de maestros. Nos vamos a la siguiente ahora sí a la estructura del libro. Bueno, en la parte conoce tu libro, está, se le dan las indicaciones al estudiante de cómo viene estructurado. Esto es muy importante, esto de acá, estos logos que están aquí, porque aquí te habla de qué proyecto que estás leyendo, en qué campo formativo se encuentra situado, y cuáles son los ejes integradores que el autor pensó que se están vinculando de manera transversal. Entonces, estos grifos que están acá, son como ciertas indicaciones, ciertas guías que puede tener el maestro para el momento del futuro. ¿No seguimos? El libro está dividido en cuatro capítulos, cada capítulo es de un campo formativo diferente, y entonces tenemos los proyectos organizados sin ninguna progresión, no es que aquí están los primeros contenidos planteados en los programas intércicos, que por cierto todavía ustedes no conocen porque no se han publicado, les puedo decir con total garantía de que están todos los contenidos desarrollados con estos proyectos, los proyectos no desarrollan un contenido por cada proyecto, sino que fue diseñado con un proyecto, con un contenido principal, pero hay contenidos secundarios que se abordan en los proyectos, entonces eso quiere también hace que sea muy dinámico en el material, algunos identificarán en el primer párrafo, ahorita veremos un párrafo, en el primer párrafo dirán, ah, este casi lo dice textualmente el contenido que viene en el programa sintético, entonces aquí hay una relación directa, se lograron identificar en el primer párrafo, dicen, sí, este va a este contenido, aquí ya lo estoy viendo, estoy viendo el parafraseo que hicieron, bien, pero eso no quiere decir que este proyecto solo desarrolle ese contenido, sin duda hay uno que fue principal, pero hay dos, tres que quedaron secundarios, ¿por qué se hizo de esa manera? Pues para que el maestro del ciclo escolar no va a lograr desarrollar todos estos proyectos, a menos que lo haga como maquila, sin ninguna profundidad, el maestro cuando seleccione, puede hacer una selección y no estar como preocupado de decir, es que me faltan tendría que hacerlos todos, ¿no? Puedes vincular y decir, con este proyecto, si tuviéramos aquí el programa sin tener imaginado, con este proyecto cubro estos cuatro de acá, y con este de acá cubro cuatro de acá, y si le pensamos, este de acá que está de lo humano a lo comunitario, puedo abordar este contenido que es de lo humano a lo comunitario, pero también puedo abordar, o sea, también se aborda este contenido que está en lenguajes y se da este juego de la transversalidad. Así fue como se pensó el libro de texto, ¿para qué? Justo, para que no fuera una cuestión prescriptiva, sino que el maestro pudiera tomar decisiones, iniciara este proceso de desarrollo de pensamiento crítico. Ahora, ahora me meto un poquito más a ello, ¿no? Digamos, sigamos, para que veamos la cuestión de proyectos. Todos los proyectos, bueno, aquí lo voy a ir con cuidado, porque también hay que, hay que, hay que ser sinceros. La, la familia consta de noventa y un libros. El proceso editorial inició en el mes de octubre. El proceso de pensar los libros pues se inició con ustedes en las asambleas, porque no crean que cuando firma la maestra del Pina por ahí de finales de agosto del dos mil veinte, más o menos, ahí nos cayó ese balde de aguarril y empezamos el diseño, no, no, no fue así. O sea, desde que estábamos con ustedes y que empezábamos a ver qué era lo que se inició en la asamblea, estábamos imaginando, decía, los compañeros ¿cómo vienen? Pues en la camioneta ahí está la camioneta. Una cuestión esencial para todo esto, porque eran horas y horas de trayecto, muchas de ellas iba yo solo, se iba manejando, pensando en que y esto cómo se va a hacer, ¿no? Y teorizando en el camino ahí de y el que todos los días porque había que cambiar de estado a otro, a un estado a otro, fueran, no sé, diez, ocho, doce, quince horas de manejo, pues esto ayudó a que cuando terminamos la asamblea, bueno, ya, ya, ya habíamos teorizado mucho de cómo sería la familia, no todas van a encontrar este párrafo a veces tan profundo, sin duda los, en la familia si hacen la lectura, aquí tenemos cuarto grado y puedo abrir cualquiera de los proyectos y estoy seguro que el párrafo voy a leerlo un muy extenso y muy detallado, lo voy a leer y si leyeran el de primero no es tanto, no está tan profundo, es que la familia todavía estaba construyéndose, o sea, todavía hay, aunque se enojen, hay áreas de oportunidad, la familia de primero había que empujarla, había que sacarla adelante, tal, y cosas que se teorizaron en primero se avanzaron a segundo, a tercero se consolidaron, en quinto se llegó todavía más en sexto y así, entonces, leo por ejemplo el trueque en la comunidad, en esta experiencia de aprendizaje formarás parte de la organización de un trueque en la comunidad para reconocer y favorecer prácticas sustentables, comprenderás que algunas formas de interacción con los ecosistemas en el territorio nacional generan impactos negativos y existen otras alternativas de interacción. Este párrafo tiene una planeación mayor, por ejemplo, que en el caso de primero. En el caso de primero sí tiene, pero viene más, digamos, que sin tanta profundidad, sin tanto desarrollo. Pero todos van a encontrar un título y una explicación, un pequeño resumen donde tratan de hacer en esta introducción decirnos el autor de en qué campo formativo se encuentra y qué contenido intenta desarrollar. Voy a leer eso. En esta aventura de aprendizaje explorarás las consecuencias del consumo excesivo de radicales añadidos en diferentes alimentos y bebidas. Realizarás el experimento con una lata medidora de azúcar para indicar qué productos deben evitar ingerir en exceso. Cada campo formativo, recuerden el índice de atrás, fue diseñado en los proyectos con metodologías sociocríticas diferentes. Metodologías sociocríticas y aquí nos podríamos llevar mucho tiempo, también fue muchas horas de estar teorizando de bueno, si vamos a hacer este cambio de los libros de texto, cómo tendrían que ser las actividades que se desarrollan bajo qué modelo. Y ahí nos dimos a mullidas de libros de Latinoamérica, libros europeos, libros norteamericanos, ver cómo se diseñan los reactivos, o sea, cómo diseñar reactivos dependiendo básica, media superior, estamos pensando desde las tecnologías de la educación, cómo se hizo en un paradigma hermenéutico, pero ya pensado desde una cuestión sociocrítica, cómo se hacía la pedagogía activa y al final tomamos esta decisión porque al final se tiene que tomar decisión, al final se tiene que decidirse y vimos que dependiendo del campo formativo habría que tomar alguna decisión de qué tipo de metodología íbamos a utilizar para hacer la construcción de esos reactivos en este caso de proyectos la primera decisión fue bueno, está bien, nos vamos a ir por proyectos bien, ahora, ¿bajo qué modelo? como primer saque pues lenguaje, todos los lenguajes que están basados en aprendizaje basado en proyectos comunitarios y tienen esta estructura todos los proyectos de lenguaje se parte de una planeación donde tiene tres secciones identificamos recuperamos y planificamos después sigue acción donde las secciones son nos acercamos vamos y volvemos realizamos y seguimos y terminamos con una intervención donde tenemos integramos discutimos consideramos y avanzamos esto en el campo del lenguaje en el campo de saberes y pensamientos científicos en este caso utilizamos la metodología de aprendizaje por indagración bajo el enfoque distinto con qué estructura saberes de nuestra comunidad planeación acuerdos comunicación y aplicación y reflexión sobre nuestros aprendizajes ahora ya lo irán viendo ustedes en la estructura de los proyectos bajo qué metodología en particular es mexicana pero sin duda atrás hay una reflexión teórica de las diferentes metodologías sociotípicas pero se debía estar y pluralizando entonces también era algo importante para nosotros no queríamos una tropicalización de decir bueno es que esto está haciendo el modelo canadiense o el modelo protagón el modelo francés y vamos a aplicarlo en el contexto militar uno de los cambios fundamentales y lo podemos entender un poco como nivel de cor por eso lo explico así lo teníamos como entre nosotros al interior era investigación desarrollo este comunicación y organización estos cuatro puntos investigaciones desarrollo comunicación y organización pensábamos bueno qué diferencia hay en el trabajo de metodologías sociocríticas tecnológicas cómo vamos a cómo vamos a aterrizar lo que se pidió en las asambleas como esto de la reivindicación del maestro los problemas sociales que planteaban en las asambleas los diferentes territorios el multiculturalismo las pedagogías activas la historia de nuestro país cómo lo integramos a nivel teórico a nivel didáctico con el desarrollo de estos de estos proyectos y veíamos que las metodologías sociocríticas muchas de ellas se centraban y era como excelencia del paradigma hermenéutico se estaban centrando en la cuestión de las promociones en la cuestión de lo interactivo en la cuestión del espectáculo del entretenimiento es decir el proyecto se diseñaba con la idea de que el chico que desarrolla el proyecto se la pase bien porque al parecer si te la pasas bien aprendes más entonces hay que centrarnos en que sea divertido sea atractivo sea lúdico el proyecto y decíamos ah caray pues sí de verdad estaba muy bien o sea me lo imaginaba yo cuando veíamos esto los compañeros si te la debes de pasar muy bien desde un contexto que te imaginaba voy ahí desde ese territorio estaba teorizando estábamos teorizando te la debes de pasar muy bien con el con el que acertes al agua y abras y salga salga agua limpia abras el refrigerador y tengas el refrigerador lleno y que hace dos tres meses te fuiste de vacaciones a Italia y ya está tu papá planeando las siguientes vacaciones porque acostumbras dos o tres veces al año también de vacaciones y tiene tu papá un automóvil dos y tiene esto y tiene aquí yo bueno ahí tal vez ya llegaron a un momento donde se puede me imagino en esas aulas abordar el hecho educativo desde una cuestión completamente estética del entretenimiento pero cuando veíamos las condiciones del aula y estábamos pensando en esta territorialización que va a ser hasta una falta de respeto que está pensando en proyectos que tan solo se centren en una cuestión lúdica espectacular de ahí nos metimos a la cuestión de territorializarlos y que haya un reconocimiento de los problemas sociales entonces no formar los proyectos exclusivamente y no es que no esté la parte lúdica lo van a ver hay muchísima pero que lo que mueva es el compromiso de transformación por eso veíamos investigación desarrollo comunicación y organización o sea primero el sujeto investiga se acerca de los medios para poder desarrollar el proyecto después hace el desarrollo se ya hacen las acciones transformadoras después comunican entre todos ellos lo que se logró para después llegar a un paso superior donde lo comunican hacia otras comunidades hacia otros grupos y organización se organizan ya para intercambiar experiencias ya no solamente al interior de la comunidad que creó el desarrollo sino con otras comunidades formando un trabajo cooperativo así lo estábamos pensando y así fue como se le dio entonces cuando ve estos proyectos qué diferencia tienen con el modelo francés o al canadiense cómo cambia bueno pues en lugar de centrarse ellos en la cuestión lúdica en la cuestión de entretenimiento nosotros nos vinculábamos en una cuestión social comunitaria centrada en valores centradas en el vínculo social entonces nos vamos a que sí el cuarto libro de la familia nuestros saberes que lo tengo por acá este libro este también es para los estudiantes los estudiantes van a recibir dependiendo del grado pero en el caso de de segundo segundo le llegarían al estudiante tres del proyecto el de nuestros saberes cuatro y el de múltiples de lenguaje cinco cinco le llegan al estudiante bueno este es el cuarto que va a recibir este libro es un triunfo para la dirección porque todos los libros anteriores a este material a este que tengo en mis manos tenían una vida útil de un año después de que se terminaba el ciclo se desechaba el material de hecho venían muchas cosas fungibles en los libros anteriores y que muchos se van a quitar y dirán bueno pero dónde está la parte donde escribe el niño sí sí porque están pensando en el libro de texto tradicional y si ustedes abren este no se escribe casi nada de hecho no se escribe nada este es para nosotros una gran conquista social porque uno de los sueños que se han tenido en diferentes momentos de la historia es que la información no sólo esté al alcance de unos cuantos de aquellos que tengan el dinero o los recursos para acercarse a esa información sino que la información sea abierta para todos y este libro es lo que busca lo que está aquí no sólo sirve para primer grado puede servir para segundo para tercero para cuarto pero también puede servir para el padre de familia y también puede servir para el maestro porque está dividido en secciones voy a abrir la pregunta en la parte de arriba que dice explorar vienen los conceptos para los estudiantes en este caso es característica sexual y en qué tema la menstruación y la eyaculación es una casualidad es una casualidad viene exploremos el tema de la menstruación y de la eyaculación ahí viene explicado en exploremos se para el estudiante con un lenguaje cercano a él al estudiante pero después viene una parte donde dice profundicemos ahí se vuelve a abordar el tema de la menstruación y de la eyaculación pero ya no pensaba para en este caso el estudiante sino para el maestro sin dar un caso el maestro cuando está dando ese tema porque el proyecto lo requiere el proyecto es este proyecto y bueno se dice cada cosa se parece que estamos en los años 30 bueno en los 30 no teníamos libros gratuitos pero parece que estamos en los 60 en los 75 70 es tan solo recordar los del año anterior los años anteriores también venía educación sexual también venían gráficas y también uno pedía monografía y en la monografía venía esto o sea que claro cambia al hacer un proyecto pues hay una cooperación entre todos y el proyecto pues puede llegar a unos límites mayores es decir ya no solamente hacer un dibujito puedes hacer una maqueta y pueden organizarse cooperar para hacer la maqueta pero al final es lo mismo estás abordando el mismo contenido bueno el punto es de que ya aquí tenemos por un lado la información para el estudiante y por otro una parte que le puede servir al maestro si es que al momento de estar haciendo el proyecto se requiera este libro no es prescriptivo no es de que diga el estudiante tengo que leerlo todo si tú tienes la necesidad porque estás haciendo el proyecto y no sabes que es de eyaculación vas a tu libro y consultas si el maestro tiene la necesidad porque está desarrollando ese proyecto pero quisiera tener más contenido para ver algunas estrategias diferentes algo que se puede va a su parte del libro y lo consulta y si acaso si acaso porque este se va a hacer otra conquista que harán ustedes que es romper los límites de la escuela con la comunidad hay un dato que para mí es sorprendente el doctor ya se lo sabe porque los dos lo han platicado sorprendente la escuela es nuestra ¿saben en qué es lo que más se ha gastado la escuela es nuestra y tiene que ver con el momento histórico que vivimos en barras en barras a nivel nacional lo que más se ha hecho son barras las las y techumbres pero ni cerca del tema de barras va a quedar como en tercer lugar segundo o tercero porque después como que la misma comunidad y como no si está bien haciendo la barra pero están los salones o sea que hay que hacer algo primero con los salones pero es sorprendente que la comunidad que tomó la decisión de qué vamos a hacer con este con este recurso que no porque sea van a decir que demoran pero en serio le cambió la la vista a las escuelas a nivel nacional también que me toca hacer trayectos luego luego uno nota la que entro en la escuela porque se nota físicamente cómo se aplicó el recurso lo malo es que la mayoría bueno no es lo que me ha tocado ver es en una cuestión de la división entre la sociedad y lo que está dentro de la escuela y es que llevamos con esos procedimientos ya décadas hacer ver que lo que pasa en la escuela solo pasa en la escuela y no es algo que tengas que aplicarse fuera de esa escuela entonces romper estos límites va a ser difícil pero este libro también lo intenta si es que acaso algún padre de familia quiere participar en el proceso de formación de los niños gracias a que la pandemia tomó conciencia con la educación a distancia de la importancia que es y quiere hacerlo pues también hay una parte en este caso que se llama situaciones para aprender en familia en todos los libros situaciones en aprender en familia algo que va a pasar con este libro este libro lo va a desechar el estudiante este libro lo va a conservar y va a tener su tomo uno y el tomo dos y el tres y el cuatro el cinco y el seis y después cuatro más en primero de secundaria cuatro más en segundo y cuatro más en tercero y ahí va a tener la colección completa y esta colección le va a servir a él le va a asistir a su mamá a su papá a la tía al tipo de familia que esté en la que le haya tocado este crecer con vivir entonces esto para nosotros fue bueno para materiales educativos una conquista social porque hacíamos que la información no solo estuviera al alcance de unos cuantos sino de todos sin mediación la mediación del filtro que hizo la dirección para colocar algunos contenidos sí pero aquí no tenemos la mediación del teléfono de lo que me están tratando de vender de la página en donde estoy consultando y los múltiples comerciales en general este es el cuarto que recibes el libro ¿cuándo se va a utilizar? cuando se requiere volvemos al punto no son libros prescriptivos son libros que ayudan dependiendo las necesidades territoriales que haya identificado el maestro nos vamos al que sigues también viene una sección de conoce tu libro donde esto que les digo ahí lo explica las diferentes partes la parte que es para el estudiante la parte que es en este caso para la familia y por ahí debe de mostrarse la parte que es para el maestro la del maestro viene en un color rosita es muy clara identificar la de no, no viene la de la familia que viene las familias que viene un poquito en azulito pero bueno sigamos adelante el índice digo algo rápido está dividido en asignaturas en áreas no en campos formativos tampoco ¿por qué lo hicimos de esta manera? dicen bueno pues esto se parece entonces a una enciclopedia sí, sí, sí pero no queríamos que fuera una enciclopedia porque si no íbamos a traicionar al modelo nos volvíamos a posicionar si se padeciera enciclopedia íbamos a regresar a un modelo positivista a un paradigma positivista y nosotros estábamos creídos convencidos en que podíamos migrar hacia una ecología de saberes no me dejarán mentir porque yo en este caso yo soy profesor de español por mi área doy las clases de español y literatura hay maestros de primera y de segunda así como hay áreas de primera y de segunda en este sistema que aún estamos viviendo no es lo mismo el tiempo que se le da al maestro de español y de matemáticas que al maestro de artes y lo mismo pasa a nivel positivista no es lo mismo en una enciclopedia el área de literatura que el área de matemáticas que el área de ciencias que el área de artes entonces ahí sería uno en esta división los diferentes tratamientos decíamos cómo hacemos un libro que aborde los contenidos necesarios que al final es una cuestión positivista es una cuestión que nos acerca a una cuestión enciclopédica cómo lo hacemos donde haya una ecología de saberes donde no haya saberes de primer orden de que estén identificados separados desde el pensamiento único validados diciendo esto es lo importante después esto es lo que le sigue y esto es lo tercero y en esta segregación en esta graduación pues entonces pareciera que primero tengo que aprenderme lo de español y matemáticas y ya tirar tiempo veo lo de ciencias naturales y ya si estoy sensibilizado pues veo lo de arte y lo de educación física que eso puede quedar ahí relegado por eso en el índice no viene separado por una cuestión de asignatura tratamos de que no se vea esta cuestión positivista ¿cuál era la intención? esta ecología de saberes otra otro elemento que que también va a quedar en ustedes en ese caso y en los diferentes territorios el libro está incompleto falta algo y faltan los saberes locales están los saberes si somos un poco espero que no estén grabando esa parte están los saberes que los étnicos los que han quedado picados a través de de los grupos de los territorios que tienen el control económico a nivel global o sea lo que lo que se fija ahí es lo que en los grandes centros de investigación se ha picado yo lo digo así porque tengo que estar en la periferia mi universidad mi centro de investigación son en Juárez en Ciudad Juárez lo que hacemos en Juárez tiene una trascendencia en el área de la investigación y la innovación si aparece en otras en nuestras investigaciones también desarrollamos ciencia también desarrollamos humanidad si lo hacemos pero como no estamos o quiero ser cero todo me lo toman a mano pero como no está uno en los grandes centros de investigación no estoy en Boston o no está uno en Boston voy a acabar rápido con las universidades de Boston ah pues entonces no es lo mismo en que se desarrolle este mismo concepto pensándolo en las humanidades es muy claro hay muchos conceptos que se han desarrollado desde universidades del sur y que como se hicieron en las universidades del sur no tienen la relevancia como si lo hubieran hecho las universidades del norte bueno pues lo mismo pasa en este libro este libro tiene los conceptos sí pero desde esa visión nos hacen falta unos huecos los huecos de los saberes que se desarrollan en el sur perdón nada más te presumo tenemos el el Tlaxcala al mismo tiempo estamos incorporando justo en cuarto de primaria el libro de Tlaxcala a nuestro patrimonio y ya ayer le entregamos con la mente que ahora envolviese la impresión y se va a entregar con el sur es decir ese hueco aquí en Tlaxcala está cubriendo perfecto eso es lo que lo que requiere este libro ser completado con los saberes locales regionales y todavía más allá decía José Martí en varios documentos de educación hacía una una reflexión él él estaba sorprendido de lo que saben los estudiantes de lo que se va a llamar la pedagogía de la la cuestión amorosa bien decía ponía un ejemplo en alguno de sus tratados de cómo llegaban los estudiantes tenían que ver cuando se estaba desarrollando la clase del sistema y que preguntaban a los estudiantes se empezaba a desarrollar y resultaba que los estudiantes ya sabían que era el sol que era la luna cómo estaban los planetas y el maestro se quedaba como ejemplo y de dónde aprendieron esto no salió esto y será ahí es donde reflexiona que el alumno sabe más de lo que creemos que él sabe en los conocimientos que tienen que uno pensaría en una educación tradicional que llega a la escuela como estanco vacío a ser completado por un maestro o un profesor que tiene mayor y ser José Martí esto no puede ser una cuestión tan vertical tiene que ser en un diálogo donde haya una correlación entre ambos en donde aquel no está vacío el aquel llega con saberes de su casa sus herencias culturales que son valiosos de ahí la ecología entonces este libro sin duda está pensado como una enciclopedia para ser al final estructurado como enciclopedia pero dejando huecos para que puedan ser completados por los diferentes territorios vamos a que sigue el libro de múltiples lenguajes por aquí hemos de tener es el libro más raro de la familia en serio más raro cuando lo vean también es el libro del estudiante es el último que recibe el estudiante este de múltiples lenguajes es el libro más raro lo van a abrir y hasta la misma maquetación es muy raro muy artística van a encontrar muchos colores cambian los caracteres no está estructurado como como los otros libros con una cuestión tan formal es un libro muy bonito muy lúdico muy interactivo ¿qué función cumple este libro? yo creo que va a ser fundamental para muchos pero nosotros en especial los que tenemos menos experiencia las compañeras me imagino no sé igual van a decir no todos pasamos por lo mismo cuando uno está haciendo sus planeaciones pues uno piensa en una utopía yo creo que voy a hacer esto explíquese y ya cuando inicia el ciclo escolar pasa lo mismo en superiores no se crean que en superiores es diferente uno inicia la cátedra y uno se da cuenta que no los estudiantes no están avanzando que el andamiaje que uno creó y que la trayectoria formativa que uno planeó no se está desarrollando porque vivían con un andamiaje diferente y entonces uno dice ¿cómo le hago? como un ajuste ya voy en el tema y yo veo que los chicos no están avanzando por eso luego los de ciencia bática los compañeros los colegas uno va y no sé aquí en la universidad pero allá en cuáles enormes las boletas los salones y entonces va el chico y ese salón ve que está en su plazo y cuando pasa uno por los salones de ciencias básicas 80% de reprobados y dicen ¿qué pasó aquí? o sea ¿qué puede reprobar al 80% de los estudiantes? pues sí reprobamos al 80% te vas a dar cálculo integral y pasan 2, 3 del salón todos los demás reprobados ¿cómo puede ser posible que no te diste cuenta a mitad del semestre que esto no estaba condicionando no hubo un momento en donde tú con gente dices voy a hacer un ajuste porque si no esto te va a ir al monto esto va vamos a acabar con 2, 3 aprobados no, no ya no sucede así son las dinámicas universitarias pero en básica no en básica sabemos que nuestra responsabilidad es con el estudiante y que tenemos que hacer esos ajustes que no puede quedarse nadie rezagado o no debería quedarse el problema es ¿cómo hacer ese ajuste? voy a generar un tiempo para decir a los niños a los estudiantes hagamos una pausa hagamos una pausa ¿qué dinámica voy a generar? pues aquí están este libro lo que hay aquí es son pausas que puede ejercer el maestro si lo requiere puede decirle en sus comunidades digamos que esto fue un salón un salón muy grande hicimos aquí 5 comunidades y yo veo que estas 3 de acá han ido avanzando bien están desarrollando los proyectos pero estas 2 vamos a parar un momento vamos a consultar el libro de múltiples de enguajes vamos en este caso veo que sobre el proyecto que estamos desarrollando vienen fichas vienen cuestiones aquí interactivas desde la cuestión lúdica que nos pueden funcionar lean de la 36 a la 54 y con esto ganan un día dos días tres días cuatro días los que se requieran hasta que pueda yo retomar y hacer que esta dinámica que tenía este campo esta comunidad de aula pueda rearrestarse para que no se quede rezagado es un libro muy peculiar igual no van a encontrar de que tienen que hacer el módulo 1 o 2 como ven hasta cambian los colores es el libro más raro porque esto lo que busca es hacer una ruptura sacar al estudiante de la crisis que te puede encontrar en la frustración de que no puede avanzar el proyecto esto lo saca lo saca y lo hace ver resetear digamos empezar como vamos a iniciar de nuevo vienen cuestiones de múltiples lenguajes de música de literatura de arte de matemáticas de ciencias naturales múltiples lenguajes que sigue después de esto aquí hay algunos ejemplos de lo que se van a encontrar también incluimos mucho de nuestras lenguas originarias veía en la noche no veo mucho la tele porque están las cosas duras lo veían donde decían estamos viviendo en un mundo donde necesitan el inglés completamente en la cuestión gerencial o sea que hasta no híjole cómo puede ser la cómo puede ser así tan insensible de no salir y dar una vuelta aquí mismo en Tastal pero las diferencias que tenemos las brechas que hay entre la clase alinerada la clase media y la clase baja son brechas gigantescas y que no tomes conciencia que aquella gran clase la clase popular es la mayoría que se encuentra en unas condiciones porreídas y que vale a ti le digas que estás así porque te falta inglés y que después espere que aquella clase popular que no no asumió que para salir de la pobreza un día se tiene que parar y decidir hoy voy a salir de pobre no 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 esa clase que no tiene los méritos para poder mirar socialmente a otra espere que esta clase sea infantil que pasen las décadas y que se conforme en la situación en la que se encuentra en China de una insensibilidad horrenda entonces nos hubiera gustado a nosotros que los libros del maestro tuvieran una ecología todavía mayor y que se integran todas estas diferencias y que pudieran convivir en una ecología con un mayor dinamismo lo logramos no todos estamos viejos esta es la primera familia ojalá que México se dé la oportunidad de seguir teorizando en materiales educativos hay también que decirlo cuando recibimos la dirección la recibimos con tal vez a nivel nacional con 40 personas era la dirección de materiales educativos había solo un editor uno y ese editor lo único que hacía era ¿cuánto dinero tenía? 10 millones háganos era lo único que hacía el editor saber cuántos necesitamos cuatro ¿cuánto dinero hay? 10 millones despacho tal editorial tal académicos tal lo que sea como fuera UNESCO ESERLAC ya veía cómo triangulaba el dinero pasa de acá a acá él entrega para decirle el barriga que no lo dice nada él recibe el recurso dice aquí están los manuscritos pues yo tal vez como gestor a tomar los manuscritos los entrega a las autoridades que dieron los 10 millones aquí están no me gustó esto cambia el color tal tal no hay problema que no les gustó el color que le cambien los muñecos así hasta que dijeran ya está subía en frente eso era todo lo que hacía la dirección no había una teorización alguna las familias se diseñaban dependiendo el dinero y aquí las autoridades decían no hay 10 hay 100 ah pues entonces ya no va para acá porque estos cobran 10 ya va para allá que estos cobran 100 y que entonces se da un mal lujo de poner a Sebastián en la portada o sea ya ponemos arte contemporáneo alguien que diga sí pero mi ilustración vale no 200 pesos de ilustración mi ilustración vale la portada no sé 500 mil pesos 200 mil pesos dependiendo la cantidad de la puerta pues era al grupo que se le daba era solamente un negocio pues lo dijo así porque al final aquí hay una transición que es un dinero que pasa para acá se genera un producto completamente comercial no había no había la intención de generar el desarrollo pedagógico del ejercicio ahora no como están viendo no se le delegó a nadie se abrió una puerta de que todos los que quisieran participar que incluyeran en la discusión aportaran a través de las asambleas a través de las convocatorias con las compañeras que tenemos aquí pero nunca se le dijo a nadie es tu responsabilidad ser los niños es la responsabilidad de todos cada uno no me dejaron mentira hacíamos las reuniones y les decía compañeros porque yo estas cosas yo no escribí proyectos yo corregí algunos así de le quedó mal porque se le fueron una goma aquí esto con vallera tal íbamos ahí afinando pero las ideas eran de ellas las ideas le dimimos a la compañera compañera hágame el proyecto así de este conceptivo no iniciábamos con horas y horas reflexionando sobre sobre ecología de saberes sobre dialoguismo sobre comunidad sobre políticas educativas así hasta que los compañeros como ahorita decían ya me entiendo qué es lo que quiere la nueva escuela mexicana esa es mi propuesta y ya cuando entregaban la propuesta se volvían a hacer más mesas donde otros especialistas veían la propuesta y decían pero le falta lo social porque en esta cuestión de investigación desarrollo comunicación y organización en esto solo se quedaron en investigación que es lo que está en secundaria eso lo van a ver muy claro en secundaria en secundaria de estas cuatro etapas como ellos están estamos tan metidos en asignaturas la cuestión de organización y comunicación es mínima entonces yo me centro en lo mío mi asignatura es par en cambio en primaria como el maestro da todas las asignaturas o daba todas las asignaturas pues era más fácil migrar hacia otra cuestión más integral que hiciera ese dinamismo entonces en estos cuatro puntos de investigar desarrollar organizar y comunicar y organizar pues fue más sencillo lo que dan en los proyectos de secundaria dirán si pues están muy cargados hacia la investigación el desarrollo es mínimo o sea los proyectos no tienen el calado de primaria los de primaria son son muy este vanguardistas o sea hacen cosas con la comunidad con otros con un bigrado estos están muy centrados la cuestión de los temas la cuestión de las asignaturas que tiene que ver con la historia que carga pero ahí va a acabar los libros de texto ojalá que no ojalá que el próximo ciclo escolar sigamos reflexionando que vea el magisterio que en cuestión de didáctica y pedagogía es fundamental que estemos entre todos cooperando reflexionando sobre nuestros territorios no lo que está haciendo España no lo que hace Chile que está bien conocerlo pero sobre nuestros territorios porque educamos como educamos tratar de reflexionar bueno me voy a al al apareció este este solo va a recibir el de primero de primaria hay algunos libros que son especiales dependiendo el grado en primero reciben este en cuarto quinto y sexto van a recibir uno de historia extra y también el de la cartografía que se recibe en cuarto en cuarto de nuestra cartografía ¿qué va a qué va a pasar aquí en inglés lenguaje trazos y palabras? esta es una una cartilla de digamos de alfabetización inicial centrada en qué procedimiento en literacidad se ve la adquisición de la lengua como un hecho social ¿sí? sin duda pero territorializada la adquisición del lenguaje es un proceso social pero no todos estamos en las mismas condiciones entonces dependiendo el territorio se apropia el lenguaje de una manera diferente lo que van a encontrar aquí es un ejercicio para la apropiación del lenguaje es una cartilla de alfabetización común en la historia solo que vista desde la literacidad al menos teóricamente después la verán y dirán bueno te falta todavía pero teóricamente así se también viene un índice digamos y vienen ejercicios de diferente índole algunos que tienen que ver con trastos otros que tienen que ver ya con la cuestión de lenguaje y se va desarrollando entonces este es un libro particular ya lo dije el libro del maestro este solo le llega a los maestros y estas son lecturas que lo que buscan es provocar en el maestro una conciencia de hecho didáctico y pedagógico se supone que estamos migrando de un paradigma hermenéutico donde estamos solo interpretando el mundo hacia un paradigma crítico y hay una suena fácil ¿no? dicen si hay que desarrollar el pensamiento crítico sí sí también estoy de acuerdo pero se necesitan dos elementos base en la cuestión del desarrollo del pensamiento crítico la acción y la transformación si no llegas a estos dos elementos estás tan solo en un pensamiento complejo estás en otro tipo de modelo el pensamiento crítico implica que debe de haber una acción transformadora fundamental y eso suena bien pero es difícil llegar a para eso necesitas tomar conciencia de que vas a transformar si tú crees que estamos en un ámbito de acción perfecta si tú nada más digamos y no soy en serio no estoy tratando de juzgar a nadie para que él este sume tu realidad como por mi clase pero si tú vives estás en una dinámica donde pasan los días y pareciera esto como estas películas te paras vas a trabajar te acuestas te paras vas a trabajar te acuestas estás ya completamente automatizada ya no tomas una conciencia ni siquiera estética de cómo los cambios de las temporadas de cómo la escala ha ido evolucionando y estamos perdiendo no sé la restitución de la naturaleza el agua los ciclos si ya perdiste este libro lo que busca es necesitas volver a ver los ojos no estoy juzgando a nadie no estoy diciendo estamos con los ojos cerrados el sistema la televisión es lo que busca que tú no te cuestiones de las condiciones en las que te encuentras este libro es quitarnos esas ataduras esas vendas y empezar a reflexionar sobre cuestiones básicas desde la la y la pedagogía estamos todos en las mismas condiciones no lo veo como un maestro de secundaria tiene que hacer esto esto llegaba el chico es que esto no fue lo que pedí tienes que hacer algo aquí ya saben era muy joven muy muy joven llevaba dos años de bueno de ser maestro pero solo tenía dos años regresado y como licenciado en letras donde mis clases de pedagogía o de didáctica fueron mínimas o sea mínimas un trimestre me dieron de didáctica de la literatura y pensaba la didáctica desde el hecho literario ni siquiera de la didáctica básica que es otra cosa entonces sí era muy serio con mis estudiantes y nunca me o sea en aquella época me gustaba mucho trabajo reflexionar bueno ¿por qué me entrega esto? ¿por qué está pasando esto mismo? y si me lo hubiera preguntado seguramente el otro lado me hubiera enterado las condiciones desde donde se está desarrollando y entonces ahí empiezas a encontrar que lo que estás planeando nunca se va a poder cumplir porque estás pensando en un lector ideal en un estudiante ideal y este estudiante ideal no encaja con tu realidad y hay una violencia entre este sujeto que está teorizando acá que está allá hay una brecha tremenda algunos la brecha es menor y se esfuerza para lograr llegar acá que es lo que pasa en la universidad muchos colegas y así te lo dicen aquí el que se tienen que esforzar son ustedes yo vengo doy mi cátedra y si no entienden es su problema porque los que se tienen que esforzar son ustedes no espérate ¿quién te enseñó didáctica? está cerrando la comunicación a nivel lingüístico es horrendo esto porque estamos generando este diálogo porque vamos a comunicar si no vamos a comunicar nada si no va a haber un mensaje que se comunique pues mejor tú sigue con tu monólogo con tu solido yo sigo con mi vida pero si no vamos a generar unas condiciones para que el contexto se vincule y que el referente esté acercado para que yo te pueda seguir te entiendo estás un poquito arriba el cuadro de la comunicación de socios está aquí el que emite el mensaje tiene un referente un poquito mayor pero si el referente del emisor está muy por encima del referente del receptor ahí ya no entendió algo pues es que no sé de qué me estás hablando y es lo que pasa a veces en los salones de que en este estudiante ideal la realidad al no tener yo conciencia de ella porque no he hecho un análisis de mi territorio porque vivo cegado hacia lo ideal que debería de suceder pues así que ya casi voy a terminar pues que sé que sé que me enredo nos cambiamos a la siguiente pero esto lo quiero decir porque nada más al siguiente el pdf porque íbamos a cambiar al igual que nosotros no he leído su documento me voy a llegar a leer pero nosotros también no íbamos al desarrollo de habilidades sino pensábamos en capacidades humanas entonces este porque hay una diferencia lo digo rápido entre comunidades y communities entonces la community americana o la organización que ya tiene que ver con una misión gerencial pues si necesita de habilidad y eso las empresas lo provocan mucho bueno necesitamos habilidades sociales y necesitamos habilidades de este tipo para poder hacer productivo el proceso y entonces se generan communities donde tienen nos vamos a organizar aquí para generar este producto y cada quien va a aportar y necesitamos ciertas habilidades para lograrlo la comunidad es otra cosa porque la comunidad no busca un producto sino busca un bienestar común y eso necesita algo más que habilidades necesita capacidades humanas y pues el proceso es complejo entonces si lo pensábamos nosotros en capacidades humanas que se desarrollaron en los libros de texto los compañeros creo o sea no necesitábamos en los innovadores que pudieran habilidades sino que tuvieran capacidades humanas para participar comunicar contextualizar significar humanizar y transformar eso buscábamos en los que diseñaron los libros y provocábamos que llegaran al desarrollo de esas capacidades no lo voy a explicar porque me enrollaría mucho pero si voy a explicar algo y con eso quiero cerrar algo la que sigue la que sigue la que sigue la que sigue aquí no la va a sacar esta trayectoria lo voy a explicar rápido no no pensemos los símbolos del que sacó en esta cuestión de la búsqueda de la luz o de la sabiduría no trato de ser prescriptivo y decir en todos los alones todos los maestros van a llevar este proceso estoy otra vez teorizando pensando en este maestro ideal y sé que la brecha por las condiciones sociales es muy variada y habrá algunos que me entiendan y otros dirán hasta todo pero voy a poner este ejemplo porque es que partir de alguno me decía el otro día de Veracruz un compañero en Yassen decía oye Marcy y una planeación que tengas que nos pueda servir un plan analítico una estructura para tomarla como un libro y le decía mira no es nuestra unidad la que hace eso pero creo que si es necesario no con el fin de estandarizar pero si alguien tiene que ser de pariente y decir pues yo propongo esto y después otro propondrá otro y empezar la comunicación pensando así veo esta trayectoria por Martín nosotros voy a hablar en primera persona yo me encuentro en especial como maestro universitario en un paradigma positivista y yo asumo cuando voy a mi clase universitaria que yo soy el que sea pues yo soy doctor en en filología ni siquiera en letra que soy doctor en filología entonces ¿qué pasó? usted ponga atención que yo voy a dar la cátedra ¿no? en este paradigma completamente positivista en un monologismo en un narcisismo total donde mi yo llena todo el salón no necesito ni alumnos yo soy en esta cuestión de este narcisismo del yo ¿qué va a pasar ahí? pues vamos a empezar las lecturas leemos el plan de estudios los programas sintéticos leemos los libros todos es una cuestión positivista tratando de memorizar ¿qué decía el plan de estudios? ¿qué era territorialización? ¿qué decía el plan de estudios? ¿qué era la reivindicación magisterial? ¿qué era la autonomía profesional? y tratando de memorizar como pasó anteriormente ¿qué son las competencias? ¿qué es un PDA? bueno ¿qué son aprendizajes esperados? ¿qué es un memorizando? tratando de como como si fuera una una cuestión de religiosa de quedarme con las frases en la memoria para repetirlas bueno así iniciaremos todo porque así nos formaron venimos de esa formación positivista vamos a tratar de migrar hacia un paradigma hermenéutico primero para interpretar el mundo y después hacia un paradigma crítico centrado en la acción transformadora y será un proceso que migre del yo narcisista hacia el reconocimiento de los otros primero reconocimiento en donde yo trate de convertir al otro en una copia de lo que soy yo hasta una ecología donde logremos reconocer al otro como un sujeto valioso del del mismo con el mismo nivel con la misma importancia que yo en esta en esta trayectoria entonces les digo iniciaremos leyendo los documentos y aquí vamos a tener la primera ruptura a ver si lo hacemos grande ya nada más me voy a quedar aquí en esta va a venir la primera ruptura la historia y la cultura voy a leer los documentos pero va a haber algo que me que me mueva de mi zona de confort y voy a decir si esto está bien pero esto no está tomando en cuenta la escala y esto no está tomando en cuenta a más que lleva 18 años de servicio en básica más 10 de servicio en básica más 10 en superior no está tomando en cuenta eso y entonces empieza esto va a generar violencia en el futuro va a empezar a resistirse aquí a esta nueva información que seguirá en esta transformación espero porque aquí puede ser que aquí se bajen del barco aquí a esta altura de la trayectoria los que quieran continuar se acercarán otra vez a los libros del maestro pero aquellas provocaciones libro del maestro fase 6 fase 3 4 y 5 y después de estarle dando vueltas a la cabeza de que ah caray se da verdad lo que dice Freire de que no hay educación neutra y que o soy parte de una educación hegemónica o soy parte de una educación subalterna ajá o educo para dominar o educo para para ser dominado será eso cierto o sea le estarán pensando dando vueltas a la cabeza será cierto lo que dijo Freire será cierto la pedagogía crítica entonces empezarán un proceso de territorialización y damos ¿qué está sucediendo en mi habla? ¿qué sucede con los otros que tengo en frente? ¿por qué educo como ellos? y ahí empezará una conciencia crítica de lo que sucede avanzando una conciencia crítica de los otros del territorio desarrollarán cierto pensamiento crítico y va a venir un punto fundamental la jerarquización y ahí se acercarán a día uno de clases y pensarán bueno si ya tengo aquí me sacó de mi zona de confort y me doy cuenta que mi territorio tiene múltiples problemáticas y que si es verdad no estamos en las mismas condiciones y hay diferencia entre los estudiantes que recibo y no puedo enfrentar de una manera lineal progresiva prescriptiva la educación está bien pero y ahora por donde inicio cuál va a ser el primer paso voy a tener que jerarquizar ya vi que en mi escenario problemas sociales problemas comunitarios tengo ciento quince bien y cuáles de esos ciento quince pueden ser abordados con la comunidad que estoy formando con mi sistema apoyar de eso porque hay algunos que no pues sí la cuestión del hambre en el mundo o la cuestión de la violencia en el mundo o la cuestión de un médico machista patriarcal pues es un problema pero no vamos a poder resolverlo aquí tal vez tal vez algunos dirán sí pero vamos a crear conciencia y si es importante para mí no lo sé en cada uno tendrá que hacer la jerarquización y decir de estos ciento quince que encontré de estos cincuenta de estos veis de estos doce cuál es el número uno cuál es el que tiene un hecho fundamental que por aquí deberíamos iniciar y entonces los números y digo estos son los dos hago esa jerarquización y después de ella diré bueno y cómo los voy a abordar y corro a los libros del proyecto los tres estos tres que son el corazón de la familia y digo esta jerarquización que hice el punto que fue más importante justo encaja con el proyecto el uso negado de las lenguas originarias el uso negado de las lenguas originarias este es el proyecto que voy a tomar primero y después veo en la jerarquización que dice cuál sería no pues con lo que hice el que va a encajar el que veo que encaja mejor para mí mi trayectoria que estoy intentando desarrollar es las necesidades básicas de hoy y de ayer y este es el proyecto dos y entonces ¿qué estoy haciendo aquí? mi programa analítico ya vieron cómo va engasar los libros de texto con el programa analítico si hago el programa analítico antes de todo esto te va a costar trabajo o sea lo hemos estado pensando en la unidad ¿no? te va a costar trabajo no tú vas a engasar los libros de texto tienen que ir dinámicamente no puedes esperar que después de que tengas tu programa analítico el libro va a llegar y va a engasar solito con lo que necesitabas debiste hacer una programación orgánica tomar conciencia crítica tomar decisiones que fueran llevándote a esto ¿qué va a pasar después? creo vas a necesitar ajuste porque vas a estar viendo ya estamos pensando ya no los días previos el consejo técnico escolar previo al inicio de clase y ahí te das cuenta que lo que esperabas que fuera tu grupo no lo es que llegan en unas condiciones diferentes ajustar para generar un nuevo programa analítico que sea territorializado las necesidades reales que ya observaste el primer día de clase que seguirá ahí un cambio en la praxis educativa en la práctica escolar en los consejos técnicos escolares con esto termino esta cuestión del consejo técnico escolar será fundamental como ven la nueva escuela mexicana no estamos en ella la nueva escuela mexicana está hasta acá ya habiendo dejado de lado esta cuestión narcisista del yo con un compromiso total con la comunidad está hasta allá como una utopía como la cabeza de ese que salvo como la llegada hacia esta luz hacia el conocimiento previo a eso como un peldaño anterior está el consejo técnico escolar que es donde se desarrollarán las operativas si seguimos con consejos técnicos escolares donde tan solo vamos porque nos obligaban a mí me obligaban mucho me obligaban un montón con los consejos que se hacían había que ir los de privada íbamos en vacaciones no podíamos ir los de sección especial y había que ir indicaban el contrato del siguiente ciclo escolar y pues había que hacer lo que ellos mandaban generalmente lo daban pero los los que mandaban a darnos los cursos de actualización que estaban rodeando al consejo técnico escolar de privadas era gente del T y pues hacían lo que te mandaban pero completamente desde la desconfianza yo no podía decirles pues yo estaba en el ciclo escolar que estaba el supervisor o estaba el director de la escuela y me podía castigar porque no era lo que mandaban hacer entonces yo me callaba escuchaba lo que decía la persona activa del T de Monterrey lo que decía el director que me pedían haga esto entregue esto tal hacía como me lo pedían y él fuera no había una coordinación y menos aún una cooperación yo tenía miedo de que el compañero que estuviera al lado que trabajara porque también me fuera pues me fuera a pues a juzgar o a decirle al director que no estaba haciendo lo que me tocaba no había cooperación los consejos tienen que cambiar debemos deberán ser generosos donde los maestros van a ir a discutir de didáctica y de pedagogía no a cumplir un requisito y donde se generan las cooperativas de trabajo que este consejo técnico después vinculará hacia otros consejos técnicos escolares que será la autofía que hoy nada más nosotros somos de este consejo ojalá que llegue a ver la generosidad para que yo le enseñe mi mi programa analítico usted para lograr hacer un trabajo ya a nivel escolar habrá otras escuelas que no lo logren que dirán los maestros lo que está sucediendo ojalá que existieran para que en un futuro el trabajo de este consejo técnico escolar sirva en una cuestión de comunicación y de organización para otros consejos técnicos escolares y de el trabajo de cooperativa proyectos mucho más complejos que vayan a la comunidad no solamente al interior de la hora o de la escuela ojalá que lo logren bueno compañeros estoy terminando bien espero que les vayan un día o no gracias